Familiares y amigos se dieron cita a la iglesia de Santa Cecilia en Los Ángeles para despedir al hijo, al amigo que en vida siempre tuvo una sonrisa en su rostro, Brian López. Sus padres están devastados. Hoy es el destino final de mi hijo, pero él siempre seguirá viviendo en lo que me queda de mi vida también. Es muy difícil porque mi hijo era todo para mí, pero pues Dios se lo quiso llevar. Brian murió junto a su novia y otra amiga cuando venían de un concierto. Según los reportes policiales, el conductor perdió el control del vehículo impactándose con un muro de contención de la autopista 101, muy cerca a Santa Bárbara. Pero una mujer que manejaba en completo estado de ebriedad les chocó por detrás provocando la tragedia. A mi hijo lamentablemente lo mató y a las muchachas lo mató alguien que venía tomado. Los padres de Brian abrazaron el ataúd como si nunca quisieran desprenderse de él. Las palabras de aliento de la familia estaban presentes. Vestían con playeras con fotografías de Brian como un homenaje a su recuerdo. Pero siempre lo tendremos en nuestros corazones. Él se ha partido, pero para nosotros aquí va a vivir. Siempre alegre, siempre activo en todos momentos. Él nunca fue malo con nosotros. Él para mí era como un hijo, pero yo sé que a Dios nos va a dar fortaleza. Después de la misa se dirigieron al Campo Santo, donde será su última morada. Para familiares de Brian López no hay consuelo. Sin embargo, esperan que más vidas no se pierdan a consecuencia del alcohol. Desde Los Ángeles, soy Rosa María Orbach. Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.